No existe un momento No existe un momento del día Nunca puedo apartarme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que no surjas tú Y no quiero escucharla Si no la escuchas tú Y es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás Tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Estoy Amada mía 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 Muchas gracias. Voy a presentar a una persona, él es un gran músico y va a tocar la batería en esta canción del maestro Juan Carlos Calderón. El señor Juan Carlos Pacipuente. ¡Fuerte! Este es mi segundo sencillo de este disco y se llama Incondicional.